¡Está amenazando! ¡Ya está invitado! ¡Está amenazado! ¡No me amenaces! ¡No me amenaces! ¡Ahí está, mire! ¡Échate ese trompo a la uña! Le cumplió mi antojo. ¡Muchas gracias! No, no, no. Para servirle. A la otra niña. Ay, a la chima le encantan las gratinadas. ¡Vale, mami! No te deje cucharitas, mami. Gracias, mi compañero. Chulada, viejón. Se sacó un 20. Con 100. Con 100 ceros. Aquí viene el arte del... del amarre, ¿verdad? Importante, ¿no? Que no se cuelgue. Que no se salga y que la puedas tirar con toda la... la seguridad del mundo de que no se va a caer. Te digo, porque a mí me ha tocado improvisar, pues, ese tipo de arte de amarrar con palitos y eso. No, hombre, es una lata. Se te cae, se te deforma. No se me perdió. ¿No se perdió la punta? No se me perdió la punta, eh. Hijo de su... ¿No se perdió la punta? ¿No se perdió la punta? Ah, aquí está. Ahí está. Ok, entonces... Me van a decir que no sé. ¿Malde? No van a decir que no sé. No estás en las mismas comodidades que estás cuando... ¿Eso es el cotorreo, pues? Sí, ese es el cotorreo, pues. Allá tú tienes tus rotos, los instrumentos y todo. Y acá... Ah, que estás improvisando. Jaja, que es verdad. Tienes que tener habilidades de albañil, ¿eh, da? Sí, claro. Amarrar, ¿eh, da? Que me recuerda andándolo en los castillos amarrar. Sí, por aquí. ¿Estamos ahí a la creatinadita? Sí, estoy visitado. ¿Qué pasa? ¿Excuse me? ¡Sí, señor! ¿Qué pasa? ¡Ay, payaso de rodeo! Gracias, niño. De nada, mi niño. ¡De nada, mi niño! ¿Qué dice? Gracias a los que te adornan, Rorro. ¿Qué tiene la orillita? Está bien títido. ¡Ay, sí está caliente! Le voy a encargar la vajilla, compa, muy bien. Le voy a encargar el plato, ¿eh? ¿Venga, el plato? Este plato viene de la Italia, bro. Aquí todos comemos, todos, Rafa. Para que no te winters. Es mejor tener el cartón que quemarse. Ya picó, ya picó. Ya picó la cabrilla. Nosotros lo pusimos alzado. ¡Bueno, bueno! Aquí hay una familia. ¿Cómo se los comen ustedes? En coctelos. Para salvar al compa boy a su familia. ¿En serio? Pero enséñanos la técnica para... ¡Húgale! ¿Cómo se les hagan la comida, no? Sí, enséñanos cómo. No, hombre, saca desde el apellido. ¿Sabes mi cuchillo, apellido? Tinajero. Tinajero. La familia de tinajero. Vivieron a salvar aquí al compa boy. ¿Qué? ¿Por qué ya tenemos una semana aquí invadiendo la playa? Y miran ustedes las maravillas de la baja. Vivieron a ver si nos estaba acercando. ¿Aca era por aquí o por acá? No, por aquí. ¿Por aquí? ¿Por atrás no le hace también? ¿Aquí le pasaron la mitad o qué? Sí, la pura mitad. No, pégale otro porque si te espinas... Ya va a tronar. Ahí está. ¿Y ahora la pulpa cuál es todo? Todo eso. Si quieren sacarlo en una... Con una cucharita, compa boy. Con una cucharita le saca el gajito por un ladito. Ah, quiero. Con una cucharita. Ay, ese callito se ve bien bueno. Son huesitos. ¿No es callito? No. Parecía como si fuera callito. ¿No es una comida, ah? Sí, eso es. Mira. Lo amarillo es lo bueno. Lo que se come es lo amarillito. Y con una cucharita lo saca por un ladito. A ver, compa. ¿Me ayudas, mi hija, por favor? Agarra la tabla, diga. Ajá. Porque yo soy... En el mazarillo soy nuevo, ¿verdad? En el mazarillo soy nuevo. Sí. Mira. Muy, muy nuevo. Oh, es primera vez. Aquí te amagorro, hijo. Deja sacar la pistola. Si quieres traerte una... Esto es lo que se come, mira. Un vasito, ¿verdad? Un vasito de los de chavales, hijo. Permítame, permítame. A ver, usted es el... ¿El maresquero? El experto. Yo hace mucho lo... Vi a una señora que tiene el mares con la jerevencia en Ensenada. Que dice que su torta de ariso que es... Muy sabrosa, pues. ¿No le proban? Un coctel está bien bueno. ¿Un coctel? Está ahí en la mesa. Póngalo aquí. Póngalo aquí. Para que lo disfrute. Espérate, papi. Póngalo aquí, compa, muy. Póngalo. Hija, tú... Ahí trajimos limones. Trajimos un limoncito a tu papi, por favor. ¿Cuál, hijo? Un placito de limón. Dicen que eso... Eso es lo que se come. Eso es lo que se come. Sí, es lo que se come. Lo lisa, ¿eh? Sí, gracias, mi guas. El erijo... ¿Este lo bucean ustedes o qué? Sí. Nomás que nosotros andamos sacando uno más chico, más moradito. ¿El moradito? Y eso se le atravesaron al buzo nomás. Ok. Esto lo voy a disfrutar así con un poquito de limón. En la calle de miniguas, la de madera, hay limoncito. Ahí le voy a compro. Agárralo, ¿sí? Déjale, quito este en el cubio. Para ponerlo ahí también. Ándale, sí. Así merengues. Así merengues. Ahí le va. Ahí le va. Ahí le va. Yo lo corto, hijo. Ahí le va. Cuidado. A ver. Es como huevita, ¿eh? Parece la hueva del pescado, ¿eh? Esa es una comida que se lleva, es internacional. A ver. ¿Qué le hacíamos mi picho? Son varios 16. Ay, ya se me hizo agua la boca. Ay, orejas de jonazo. A ver. Trálele, ¿cómo voy? A ver. Te la vamos a ver a probar a la fin. A ver. Es delicioso. Me parece el sabor, está original, ¿eh? Ahí otro puño. ¿Tiene otro hijo conle, para que lo pruebes? Sí. Sí, tráetelo, tráetelo. Compa, boy. Con eso duerme uno parado, ¿eh? Ingazo. Como los caballos cuando los amantes le dan. Como caballo lechero, ¿eh? ¿Cómo se llama ya? Gilberto. Gilberto. Muchas gracias, Gilberto. Qué detallazo, ¿eh? La verdad. No pierdo ni un video No, gracias, gracias Y que bueno que se vino para acá Nosotros venimos a las carreras Pero con eso de que se canceló ¿Quién va a hacer el siguiente variante? A ver, agármelo por favor Limón A ver, ahí va Vámonos ¿Ya tiene el infancito? ¿Ya le pongo un poquito más? Bien preparadito O sea que la mejor preparación Dice que es el corteo ¿Qué quiere comer aquí? Sí, así lo comemos nosotros Cortes con sus ingredientes Tomates, cebollas Aquí disfrutando en la costa Heredia con una bonita familia No pasa nada O sea que son bien tragones Los erizos, ¿verdad? Porque todos son la comida Por las algas, ¿verdad? Es lo que se come en esas algas Ténelo con permiso Dijo Monchito A ver Primera vez comiendo erizos Sí, sí me gustó Mira nomás Dicen que en Japón O no sé dónde es cari Sí, 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 sí Sí, 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 sí Esto, ¿no? De hecho, todo el herido Lo mandan para allá De donde quiera, ¿no? Aunque haya mucho aquí Pero más allá Se dice pues que es exageradamente caro por allá Tiene el cajo perfecto Esa es la pedida perfecta Ay, ay, ay Ay, ay Ahí mero Ahí mero Ahí mero Ok, ok Es cierto Ahí va Dándela, sí mero Déjale, traigo otro lejón Ay, orejas Orejas de pan, Filo Fíjense nomás Una sorpresa inesperada Una visita inesperada Que se convirtió en una sorpresa grandisísima Yo pensé que eran personas que venían a la pesca Pues aquí porque vienen personas a pescar Sí, de hecho, la caña esa se nos quedó ahí Cuando salimos de marea Órale Ahí se nos quedó Qué bonito detalle, oiga, de parte de ustedes De verdad, muchas gracias Muchas, muchas gracias A ver A buscar el punto de pesca Sí, sí, sí Qué bendición Vamos a ver qué jais A ver, igual ¿Te preparo o no? ¿Para no? Arre Mmm Mmm Ya está bien, amor ¿Qué tal ahí, amor? Mmm Más rico, ¿no? Mmm Es un concha Oiga, de veras Esos tartas, pero Saborosos Esos no las comieron en el rancho No, no Y menos así de frescas Mmm Mamá sabía que picaban Yo sé que se come el erizo Pero Pero es difícil Agarrar así de su tamaño Agarrar en la orilla Ya le corté Por favor, hija, un poquito Ya, ya, como de allá Mami, cámbiale de La chimbo de camarógrafa Térmelo a Vironga A hui, uy A hui, uy A bajar, monga A lechuditos, eh Acá está la otra cara Como tiernitos No están muy gordos No están muy gordos No están muy gordos No están como yo Hay unos Apenas caben ahí Bien ricos Bien gordos Ahorita que dijeron que asados Me está gustando la idea De ahorita que asados Ah, ya, pues Y ya Ponernos así en la lombrecita Ahí te va, coneja A ver cómo se ponen La primera vez que lo comimos asados Fue en arbolitos Asábamos Asados Así, así Y me encantaron mucho más Porque tiene un sabor muy fuerte Como que se impregna más, ¿no? El sabor Y todo esto que tiene aquí Por ejemplo, esta comidita Es un saborizante artificial Para el mismo orizo Nosotros ahí en Ensenada Hace muchos años Le trabajamos una japonesa Y ella procesaba este jalo Pero, pero ella en unas cajitas Unas cajitas de madera Chiquitas Chiquitas Ahí le ponen a la lengüita De la lombrecita así Ah, sí De hecho, una telita Y las tapaban Y las mandaban para allá Así los portan Dije, así como los cuidan Entonces, sí que sí que sí Van a un pillete allá Y luego el pepinillo de mar también Creo que lo mandan para allá Suelta Muchas gracias, viejones No, no Se sacó un cien Muchas gracias Con cebolla morada y chilito verde Sí Ay, ya me imagino Y quiero que sepa Qué rico Con la fruta le voy a picar Con la fruta le voy a morar Y Oiga, pero pues ¿Es una no o qué? ¿Un narizito? No, pues usted No ¿Qué dice el otro? Ándale, ándale 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 ¿Qué dice? Ahí está el disfrute ¿Cuánto la pepichu? ¿Quién se la robó? Aquí está con pacatas Ah, bueno Lo saca el bachete y voy Va a ser tu primera vez ¿Ah? Tu primera vez comiendo eriza No creo No vais a salir corriendo Porque dice Y ellos Que con eso no duermes Tiene una consistencia Bien sabrosa Está buena Se siente la comidita ¿Vale? ¿Pero ustedes preparan El empanizado O el que vendan En la tienda Ya no le ponen huevo Nada Ella es la que no En la tienda Como el capillero Un empanizado Un empanizado Es una idea Es una idea Es una idea Es una idea Con campeón Imagina si Al pescado Como cuando campeón El pescado O el pescado Así como al pescado Un empanizado Pues De ese país Pongo una ya Las brjas ¿Eh? ¿No? Entonces ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mas? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Quieres que esté rápido? ¡Estoy engrasando! ¡Estoy engrasando! ¿Qué yo quiero todos? ¿Quieres que beca? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!